Entonces, para tener otra sensación, mejor que saber hacer las cosas como me enseñaron. Hombre, pero es más. Mire, Nerea, ¿estás mirando la pizarra o no? No, ahora. Esto es un triángulo, ¿vale? Y un triángulo tiene tres lados. Oca, el perímetro, es la suma de los lados. Que eso no viene ahí. ¿Ok? Y el área es... ¿Cómo viene ahí la fórmula, Nerea? Dímelo, anda. Y la fórmula, ¿qué pone? A, ¿no? No, la base es por H. H es la altura. Partido 2, ¿no? Vale. Pues mira, esto de abajo se puede considerar la base, aunque yo lo podría haber apoyado en otro lado. Y la altura es la línea que hay desde la puntita de arriba que cae sobre la base. ¿Vale? Bueno, pues como veis, no me ha dicho que no lo tendría. Alma de cántaro. Entonces, si yo te doy un triángulo, te digo que esto mide 12 y que esto mide 6. Te voy a decir más. Que esto mide 12 y que esto mide 4. ¿Cuánto mide el perímetro? Muy bien. Muy bien. ¿Y el área? El área. 72. Base por altura, partido 2. ¿Vale? 72 partido 2, 36. ¿Ok? ¿Cómo me pone esa cara? Si viene la fórmula ahí, base por altura, partido 2. Partido 2, ¿qué pasa? Que te lo dejan, ¿no? Qué poca vergüenza. No. ¿Vale?